hola chicos si me he conseguido a barba blanca vamos a ver qué hacen necesito ver algo increíble qué es eso y como lo hice sencillo con los nuevos códigos que hoy te voy a estar pasando mientras vamos a hacer un reto y cuál es el reto básicamente el reto consiste en hacer una prueba en infinito pero solamente usando a barba blanca ok así que les propongo de que si ustedes quieren ver otra competencia pero con otros jugadores en específico como yotaro o como alguien más pues simplemente comenten melo y lo estaré haciendo así que los códigos se los voy a estar mostrando mientras hacemos esta super partida solamente con barba blanca y aquí hay un suscriptor que más que hace parte ok ya la salud de pero voy a ir a hacer el reto o si y les mando un gran saludo aquí está el líder del clan foramenco nombre muy raro pero que también apareció en el vídeo anterior y también elían 1293 p 1293 p pero la verdad es que no sé cómo carajos lo empiezo solo yo no sé por qué somos tan sensuales ok ya empezó aquí el juego no mames este es el modo infinito yo tenía en mente otro muy diferente y creo que está me voy a mamar hay nomás pero bueno no importa 12 segundos después no me mamé no me extrae está mirando el mapa pero ahora me va a morir no donde carajos pueden buscar no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser que ya la cagué acabo de empezar tío no es que el problema es que barba blanca es muy pero muy caro ok ahí se vienen estos tíos pero los voy a tratar de controlar justamente en esta parte a ver si de pronto podemos hacer algo pero aún no alcanza el nivel listo ahí puedo comprar otro de pronto de pronto esto se controla de pronto aquí podemos sobrevivir porque ya estamos mamadísimos de vida bueno no estamos tan mamados pero bueno vamos a controlar esto esperemos que el control de todo este barba blanca y mientras tanto tratamos de invocar por acá o sea la idea es no morir para empezar y creo que super básica no es que está demasiado caro o sea está demasiado carísimo o no se viene un freezer se viene el freezer sentirás el peor dolor del infierno ahí alcanzó con otros bien dos barba blanca bien controladísimo perfecto muérete listo 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 controlado bueno y toque sigan matando por allá que en este justo momento creo que ahora sí me remame oh si podía invocar a alguien más eso también los punticos por favor rapidito rapidito y mejoramos a uno de estos y estoy mejora otro de pronto de pronto no perdemos weyes que le están frente ellos están enfrentando todos necesitaría invocar a otro barba blanca al menos wey por acá dámelo ay no puede ser tocó invocar fue por acá listo y ahora sí puedo acá comprar y acá cómo van las cosas bueno uno de los suscriptores me ayudó poniendo poniendo a un hawks pero bueno vamos en la mitad de vida yo creo que también yo la caque porque me puse a acelerar las oleadas me puse a darle caña botando muchas oleadas a la vez y no esperé a controlar aunque básicamente lo hice fue por problemas económicos porque estaba sin dineros uy hay hoy no pues no ya creo que perdimos de definitivamente perdimos no y hasta que pueda comprar más voy a ver cómo se cae este castillo de poco a poco o no pero de pronto tenemos una oportunidad mira están poniéndose más lentos bien ok con este otro creo que lo controlamos ok y aquí al frente me molaría poder aumentarle un poquito a este men y me maté a no uff que miedo y pensé que esto me mataba o bueno pensé que ya me había muerto más bien no que me mataba sino que me había suicidado oigan estos tíos están muy guapísimos a mí le tienen a dio y a naruto que escuché que está muy guapo para tener les voy a decir que no no lo tengo ok ya se viene la nueva oleada y creo que pues lo mejor es seguir invocando a más barba blanca y luego echarle su mejorita o sea por lo menos para que vayamos controlando esto porque se nos está saliendo de la verdad se nos está saliendo de las manos bueno ya hice adelantaron unos pero ahorita los otros dos que hay más adelante ya los controlan lo bueno sería meterles su mejorada aunque lo mejor creo que sería meterles la mejorada pero a los que están acá si me pongo a aceptar esta siguiente oleada me mame wey literal porque dos oleadas a la vez está como difícil eso se le llama estrategia que hay por favor control en control en control en control es no pero necesito hasta 600 y no tengo dinero creo que aquí tengo una desventaja es por el hecho de que barba blanca golpea despacio pero bueno mira acá le puedo hacer una mejora a uno listo esperemos a ver qué hace todo mejor o esperemos que esa mejora les ayude un montón o si vamos a ganar pero yo creo que aquí algo que nos está ayudando mucho el hogs porque mira es tiene un ataque a larga distancia y nos está ayudando a controlar la situación un poquito mejor dijo que no pongan tropas no pero déjenla ahí déjenla ahí porque creo que me va a morir ok tengo más dinero ahora vamos a gastarlo mejorando toda la defensa del comienzo por lo general es mejor es mejor simplemente hacer eso aunque creo que ya me mame por fin porque no puedo invocar más de ellos ahora que hago lo único que me queda es mejorar o sea no tengo nada más que hacer acá mejorarlos y que se vuelvan súper rotos yo creo que si los puedo mejorar hasta la última o sea los dejo en la mejor forma yo creo que en ese punto si podríamos hacer una gran diferencia ves el hogs el hogs ahí lo controlo súper bien esta es mi trampita en estos momentos de hecho creo que va a ser algo para que ahora podamos controlar todo esto mucho mejor con los barba blancas solamente voy a dejar defensas distintas aquí al final ok o sea en plan esto es lo único que voy a dejar ok es lo único que voy a llegar a permitir ok como para que no me para que no me terminen matando ya o sea y así poder mejorar a todos los demás hasta el máximo nivel entonces este vale 500 ya en un poquito creo que alcanzamos a comprarlo ok aguantamos otra oleada ya vamos en la 8 esperemos a ver cuántas aguantamos de igual forma estamos hablando del modo infinito entonces el modo infinito resalta porque es simplemente hasta que ya las tropas no aguante ok entonces ahora vamos a meterle su mejoradita aquí a cada uno de estos y no tío no le des a la siguiente oleada porque me voy a morir no ni merga ya casi todos les metí al menos una mejora pero quiero meterle la máxima porque este es uno especial ok es el más especial o bueno de los más especiales que hay entonces creeré que así como yotaro de que puede parar el tiempo supondré que ellos también tendrán una habilidad similar a la que él tiene o que hay que la podamos nosotros mismos activar lo bueno es que solamente tenemos que hacerle tres mejoras no tenemos que llegar hasta la cuarta como lo es yotaro entonces eso me muere y mira vez el hogs está re roto aunque esta gente está poniendo más hogs la trampa wey bueno están discutiendo quién es mejor hogs o naruto kit díganmelo ustedes en los comentarios qué opinan sobre ellos dos ok ya que hogs está controlando todo justamente acá vámonos a mejorar más bien lo de al frente y más bien si se llegan a ir muy al fondo mejoramos a los otros bien necesitamos llegar hasta los 2400 no sé si aceptar una oleada extra solamente para que me den más dinero y alcanzarlo mucho más fácil tengo es más bien la curiosidad puede invocar más o sea con el paso del tiempo me desbloquean más lo bueno es que estos otros dos controlan la situación también muy bien ok mi barba blanca lo está haciendo excelente buena muchacha ok 1658 ya estamos a uno para ver cuál es la definitiva de barba blanca espero que sea una bien guapetona no me vayas a decepcionar tengo todas mis esperanzas en ti alguien invocó a naruto aquí jajaja me están ayudando a hacer trampa wey bien 2400 vamos de los 2000 ya casi te invocamos lo más poderoso de este mes perdón los estoy ignorando personalmente porque estoy haciendo el vídeo ok no sé creo que le voy a terminar metiendo los 2400 pero a este mes no quería metérselos a esto quería metérselos al otro por ser el que está más adelante ya más como por estrategia que por otra cosa a no ser de que uno de ellos tenga una mejora de dos no no tío y además se están acercando unos repoderosos bueno ahora ahora esto está recontrolado buenas chicos siganmen ayudando a hacer trampa ok ahora si nos vamos con la mejor la mejor versión de barba blanca vamos a ver qué hacen necesito ver algo increíble veamos qué carajo hace este men si vale la pena barba blanca qué puto es eso what he gastado todo mi dinero en esto no lo puedo creer tenía todas mis esperanzas de que la bien día iba a ser mucho mejor pero mira wey solamente tira una onda a los lados pensé que por lo menos iba a ser una ola no mames y esa ola que pedo sí 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 estaba invocando una ola what no entendí wey no entendí en serio te lo juro no sé no sé qué pasa juraría haber visto salir una ola la idea era simplemente con barba blanca pero si no me dejan wey no puedo invocar más esto simplemente va a la desgracia ahora sí nos vamos con la trampa máxima así que ya les pedí a todos ellos que invoquen todo lo que puedan y yo también no voy a poner a invocar un poquito aunque que es súper confuso todavía o sea no entendí a qué pedo se refería eso de la ola wey vi una pinche ola venir ok ahora sí prestemos de mucha más atención hacen esa mamada en el suelo pero no veo ninguna ola por aquí 12 segundos después yo quiero hacer las olas pero desde donde venían mira o ya entendí ya entendí vienen y hacen todo el recorrido increíble ok o sea golpean y sacan la ola y como está la ola en el camino a ojo ver está increíble mira limpio todo el camino esa pinche ola y supondré que ahí viene la otra ola en teoría tendría que venir pero no sé por qué no la están invocando a cara a ver qué pedo perfecto papu listo si miren o sea en el primer ataque botan las olas ok botan el tsunami desde el comienzo del de la partida y recorren todo el camino eso está increíble le va a dar que sí que siga la siguiente ola creo que esto está recontrolado me ha gustado un montón en serio me ha gustado bastante estabilidad de la ola y ahora lo único que sí me gustaría saber es por qué carajo no la volvieron a activar o sea sólo hacen una activación por o sea por oleada porque me gustaría que fueran muchas más claramente pero bueno mira mira cómo se los arrastra todos y no los va a dejar pasar posalo a mí lo que más me importa es la pinche o la web quiero más olas y empezó a llover aquí justo cuando estoy grabando y de pronto se va a escuchar raro el fondo y mira me va a suicidar tengo problemas aún no le han activado el de él y miran se activaron tres horas no 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 entonces si activaron la de él y además se activaron las otras dos que entonces si pueden activar en una misma oleada muchas veces las olas ok ahora voy a gastar este dinero para mejorar a este men a que llegue a su máximo y en teoría allá debería venir otra olita si miran por allá se está activando la ola o si papi venga para acá bien me encanta mira ya llegaron dos de las olas y siguen dándole caña aunque estos son de aire joder entonces la ola no les da claro porque están volando tiene mucho sentido bien 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 esto está recontrolado listo se acercan enemigos de tipo voz esperemos mira esas que ok pero está recontrolado way hemos llamado yo no sé cuántas olas bueno ninguna pero bueno pero mira ahí acabé de activar a alguien al máximo y uy papi ahí vienen las olas o sí o sí papá o sea barba blanca creo que sí es muy poderoso para que hay que confesarlo está recheto se van a morir se van a ir al infierno wey saben que chicos yo creo que ahora acá porque creo que barba blanca es invencible y empezó a llover más duro justamente cuando estoy grabando el vídeo espero que todos los códigos les hayan funcionado muy bien y no siendo más nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta luego por cierto recuerdo otra vez mandarle saludos a estos dos papus que vinieron a acompañarme o si chicos os amo un montón hasta luego